El 5 de agosto de 2023, Jungkook de BTS logró una hazaña notable con su sencillo 7, ya que se elevó al número 9 en la prestigiosa lista Billboard Hot 100. Este logro marca otro hito en su ya ilustre carrera, consolidando aún más su posición como una potencia en la industria de la música. Antes de esto, la canción ya había conquistado la lista Billboard Global, excluyendo los Estados Unidos, y la lista Billboard Global 200, donde debutó en el primer puesto tras su entrada, mostrando el inmenso atractivo mundial de la música de Jungkook. La revelación, el magnae dorado reveló recientemente su apodo en TikTok, lo que dejó atónito al ejército. Bueno, el nombre es Ian. ¿Sabías que se suponía que ese sería su nombre artístico cuando se suponía que JK haría su debut? Sin embargo, la compañía anuló la idea más tarde y lo nombró como se le conoce ahora. Los fanáticos acérrimos se apresuraron a señalar esto y definitivamente les encantó el apodo. La ola de récords de 7.7, ha capturado los corazones de los fanáticos de todo el mundo, como lo demuestra su notable desempeño en varias listas. La canción ha asegurado de manera impresionante la posición número uno en 114 países, regiones, asombrosos en la lista de canciones principales de iTunes, incluidos los principales territorios globales como Europa, Estados Unidos y el Reino Unido. Este extraordinario logro subraya la innegable popularidad e influencia de Jungkook como artista, que trasciende las fronteras culturales y geográficas, el éxito de Jungkook. El éxito abrumador de 7 no solo es un testimonio del increíble talento vocal de Jungkook, sino también de su capacidad para conectarse con el público en un nivel emocional profundo a través de su música. Los fanáticos quedaron cautivados por la letra sincera de la canción y la pasión con la que Jungkook pronuncia cada nota, consolidando aún más su estatus como cantante capaz de tocar los corazones de las personas y dejar un impacto duradero. El lanzamiento de 7 estuvo acompañado por un aumento sin precedentes en vistas y transmisiones, batiendo récords y obteniendo un inmenso apoyo de los fanáticos de todo el mundo. La dedicación de Jungkook a su oficio y su compromiso inquebrantable con su arte le han ganado la admiración y el respeto tanto de sus compañeros artistas como de sus fans. A medida que Jungkook continúa logrando un éxito sin precedentes como solista, la expectativa por su próximo mini álbum, que se rumorea que se lanzará en noviembre, alcanza nuevas alturas. Los fanáticos esperan ansiosamente las nuevas sorpresas musicales que tiene reservadas para ellos, sabiendo que Jungkook constantemente ofrece música inspiradora y emocionalmente resonante. El amor de JK por sus compañeros En medio de sus propios logros altísimos, Jungkook también se ha tomado el tiempo para reconocer y apreciar el talento de sus compañeros. Su publicación reciente en Weverse, donde compartió a Yei Jungwon de ENHYPN participando en el desafío 7 Dance, mostró su generosidad y apoyo a otros artistas. La entrañable interacción entre los miembros de BTS, Jin y Jimin, quienes imitaron en broma el dulce comentario de Jungkook, resaltó aún más la camaradería y el afecto compartido dentro del grupo. Para Yei Jungwon de ENHYPN, recibir elogios y reconocimiento de sus respetados mayores y modelos a seguir como Jungkook y BTS es una experiencia emocional e inspiradora. Refleja la naturaleza positiva y de apoyo de la industria de la música, donde los artistas animan y celebran los logros de los demás, fomentando un sentido de unidad y camaradería dentro de la comunidad. Conclusión El viaje de Jungkook como artista ha sido de constante crecimiento y exploración, y sus éxitos en 2023 son un testimonio de su inquebrantable dedicación, pasión y talento. Con, 7, haciendo olas en varias listas globales y su próximo mini álbum en el horizonte, es evidente que la estrella de Jungkook continúa ascendiendo y sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en el mundo de la música. Mientras los fans esperan ansiosamente sus proyectos futuros, pueden enorgullecerse de apoyar a un artista que siempre brinda alegría e inspiración a través de su música, lo que genera un impacto indeleble en los corazones de millones de personas en todo el mundo.